Vamos con el segundo tutorial. Lo que vamos a hacer ahora es tunear, vamos a poner en nuestro avatar a nuestro gusto, nuestro monstruito. Entonces podemos elegir el tipo de monstruo que queremos ser, por ejemplo este, elegimos el color, elegimos la parte de arriba del monstruo, los ojos, la boca, queremos que tenga. Y cuando lo tenemos, vamos a ponerle por ejemplo, así, vamos a cambiar el tipo de monstruo, y cuando ya está listo, vamos a guardar, a save. Nuestro avatar ya se ha cambiado. Bueno, podemos aprovechar para ver las partes de nuestro ClassDojo, donde tenemos nuestro escritorio, no tenemos todavía ningún punto de esta semana, donde podemos introducir de nuevo nuestro código de estudiante, etc. Hasta luego.